Si lo quieren escuchar bien fuerte, vamos a decírmela, dice Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa Luego ayer me supo a gloria, hoy me sabe a burla Por la tarde tú ya no llegas, ni siquiera muestras señas Yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Pues parece que eso me quemé, me cura Muchas gracias Viene que no se levantaba el abuso Vamos allá ¿Qué dice? Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo ser? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me desnusa que vieses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Que hay en perfecto y tú no dirás Más de mil cosas me pones detrás Pero cariño si se lo amas Me quedé olvidando Que esto no es rica así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Y nunca saldrás Y quiero llorar Y me desnusa que vieses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Y me desnusa que vieses así Y me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie te ha permitido Y tú no verás Más de mil cosas me pones detrás